Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Hoy te traigo esta corona para el Día de Muertos hecha con flores de papel de China. Es súper fácil de hacer y además vamos a reciclar cartón. Yo lo reciclé de una caja de pizza, así que pues no hay pretexto para no hacerla, está súper fácil. Lo que es la calabarita la hice con foamy y la puedes pintar ya sea con pintura acrílica o hasta con marcadores. Y bueno, pues vas a ver que es súper fácil, espero la hagas y ¡comenzamos! Los materiales que vamos a necesitar son un pedazo de cartón, este yo lo reciclé de una caja de pizza, mide aproximadamente 32 centímetros en cada lado, papel de China en diferentes colores, tijeras, regla, una hoja de papel, un objeto así redondo para poder marcar y pinturas acrílicas y marcadores y foamy en color blanco. Vamos a comenzar tomando el objeto redondo que puede ser un plato, aquí vamos a ocupar dos, uno más pequeño. También pueden usar esta que es una corona de unicel, yo lo que pasa es que esta la voy a usar para otro proyecto, entonces preferí esta de estas flores hacerla en cartón, como quiera las de unicel pues son bastante económicas, ya ustedes es cuestión de lo que prefieran, verdad, si la prefieren hacer o comprarla ya hecha la de unicel. Entonces vamos a, yo aquí ya la marqué y la voy a recortar. Y ahora voy a tomar papel de China 19 centímetros de ancho por 25 centímetros de largo y van a ser como 7 pliegos y los voy a empezar a doblar así de esta manera, de un lado hacia otro en forma de acordeón. Ya que lo tengo así, ahora lo que voy a hacer es que le voy a hacer un doblez a la mitad, esto es porque ahorita le voy a, con el hilo le voy a hacer un nudo, entonces para saber dónde es la mitad, pero antes de eso voy a cortar las esquinas en forma de pico. Aquí en el canal tengo el tutorial de las flores, por si lo quieren ver así más detenidamente, en la cajita de descripción les dejo el link. Y bueno, ahí los hice en forma de redondeada, ahí pues ya es cuestión de gusto si lo quieren en forma de pico o redondeada. Ahora con un hilo de seno del normal para coser vamos a hacer un nudo, y o también lo pueden hacer con un listón delgadito así como un tipo de cola de rata. Entonces aquí vamos a hacer el nudo, yo aquí hice varios para que quedara mejor. Y ahora lo corto el excedente y voy a empezar a desdoblar. Y a separar los pedacitos de papel, voy separando el papel de china, los pliegos, lo hago de un lado y luego del otro. Para que se me vaya formando primero así por ejemplo lo del medio y lo vamos a ir poniéndolo de las orillas. Esto nada más es cuestión de paciencia y pues hacerlo con cuidado para que el papel de china no se nos vaya a romper. Miren que bonita queda. Ahora voy a tomar lo que es el pedazo de papel, una hoja normal, y con un marcador voy a hacer el contorno de lo que es la calavera. Aquí pues como ven no me queda bien a la primera, entonces voy a tener que estar pues corrigiendo. Y ya cuando vea que me queda bien como quiero, pues lo voy a recortar. Recorto. Y ahora lo voy a pasar al foamy. Aquí para pasarlo y que no quede marcado, por ejemplo si lo hacen con una pluma pues va a quedar marcado. Entonces lo vamos a hacer con una pluma que no tenga tinta, o puede ser con un palito de brocheta o un palillo de dientes, también lo pueden hacer. Van a marcar todo lo que es el contorno. Y luego lo vamos a recortar. Ahora voy a empezar a pintar, yo lo hice con un marcador. Empiezo con los ojos, pero esto igual lo pueden hacer con foamy en color negro, o inclusive pues quedaría bien también con foamy diamantado. También quedarían bien los ojitos. Ya esto pues es una idea y ya cada quien pues lo personaliza a su gusto. Para la boca lo que voy a hacer es que voy a tomar otro marcador más delgadito y esta se la voy a hacer así de esta manera. Y luego le voy a marcar unas rayitas como para los dientes. Ahora para la nariz lo voy a voltear y voy a hacer un corazón. O sea así bien fácil. Como les digo, si quieren esto lo pueden hacer con foamy, hacen el corazón. O sea a lo mejor con un foamy de otro color, inclusive puede ser rosa. O como les comentaba, diamantado también quedaría bonito. Y ahora le voy a poner los detalles. Yo voy a usar pintura acrílica, pero como les comentaba en un principio, también puede ser con marcadores. Aquí lo que estoy usando es un ganchillo para tejer. Lo uso con la parte de abajo, o sea la parte que no tiene el ganchillo. Y nada más lo único que estoy haciendo son puros puntitos alrededor de los ojos. Le voy a hacer aquí como una especie de cejas, igual con el marcador más delgadito. Y ahora pinto una florecita, pues con el mismo ganchillo para tejer, pero haciéndolo así como más alargado en lugar de que sea punto, pero pues también con punto puede quedar bien. Ahora si no tienen un ganchillo para tejer, puede ser también con la parte de atrás de un pincel, también quedaría bien para hacer los puntos. Y aquí pues, bueno, cada quien la decora a su gusto. Y aquí esta es la manera en que se me ocurrió, con unas pequeñas florecitas. Y la otra opción también con lo que pueden hacer los puntitos es con los acocadores, los redondos que se usan para la porcelana fría, también. Y vamos limpiando el pincel cada vez que vamos a cambiar de pintura, del color de la pintura. Y me va a quedar así. Ahora ya que esté seca, lo que hice es que corté una tira, o sea, medí lo que es todo alrededor de lo que es la calavera, y corté una tira de 3 centímetros de ancho de foamy, en color blanco. Y esto pues únicamente es para darle volumen a la calaverita, y al momento de ponerla en la corona que no me quedara muy aplastado. Esto pues es opcional, si prefieres pues lo puedes dejar sin esta tira. Ya es al gusto de cada quien. Y todo esto lo estoy pegando con silicón caliente. También pueden usar el pegamento extra fuerte o silicón en frío, la única diferencia es que se va a tardar en secar y entonces van a batallar más, o sea, por eso ahí es más conveniente el silicón caliente. Ahora con un pedacito de listón vamos a poner para colgar. Igual, es lo mismo, lo pueden hacer con silicón en frío, pegamento extra fuerte, la única diferencia es el tiempo del secado. Ahora pegamos lo que es la calaverita, pues aquí sería de las orillas. Si ustedes pues no le hacen este volumen, pues lo pueden pegar por el medio. Y aquí le pongo un poquito más de silicón en las orillas para que quede bien pegado. Y ya por último vamos a acomodar las flores. En este caso yo necesité seis flores, las acomodé a donde quiero que me queden y luego ya nada más las voy a pegar con silicón caliente. Ahora, si ustedes quieren que quede un mejor acabado, pueden forrar o pintar la corona de cartón en algún color. Yo como dije, bueno, pues no se va a ver, pues así la dejé, pero pues ya es al gusto de cada uno. Y esto pues quedaría muy bien como para, pues adornar una puerta o por ejemplo para el altar de muertos, también se vería bonito. Y listo, ya terminamos. Ya viste que es súper fácil de hacer. Espero que lo pongas en práctica y que te sea de utilidad. Y bueno, pues así es como quedaría. Ya viste que es muy fácil de hacer. Espero te haya gustado y te sea de utilidad. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. ¡Chao!